Pone el balón en juego Marta Fernández Para Nuria, también un gran trabajo de Nuria Martínez Empate 81, vamos a entrar en el último minuto, se mete Nuria Juega ahí con Beti, Beti no ha querido arriesgar en ese tiro Balón para Marta Fernández, vamos a ver esa suspensión Arrentro el tiro de Marta Fernández 19 para Marta Fernández del equipo español Ahí está la explosión de alegría de la selección española Pocos daban un duro por España en este partido Pero ahí está el genio, el carácter de este equipo En fin, España ha ganado, España va a estar en los Juegos Olímpicos de Atenas 85-81